Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, torta salada. Ingredientes. 1 o 2 tazas de aceite. 1 cucharita de sal. 3 tazas de leche de soja. 4 tazas de harina se puede combinar integral, avena etc. 2 cucharas de polvo de hornear. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.